No mames, acabo de grabar todo el vídeo y no se ha grabado. Muy buenas, mi gente bonita de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy grabando este vídeo por segunda vez porque soy mongolo. Y vamos a hablar sobre las recomendaciones de qué meca comprar si eres nuevo en Super Mecha Champions. Esto va a ir muy rápido porque ya he hecho esto, así que va a ser la segunda vez que lo hago, pero no pasa nada. Vale, para todos los jugadores de Firefox, ¿qué vamos a ir? Ya sabéis, Firefox es un mecha que tiene una movilidad bastante decente, tiene un ataque muy bueno. Su pasiva también, su ataque secundario es muy bueno también. Y si juguáis Firefox, está considerado uno de los mejores mechas ya que es un mecha muy fácil de usar. Es un mecha que si no has jugado nunca ningún juego, lo vas a poder usar tranquilamente. Pues yo te recomendaría que te compres Trio of Enders. Son muy similares, una movilidad bastante similar. Trio es un poquito más rápido ya que su habilidad de movilidad es sacar toda la artillería y reventarte. Aunque tampoco es que te revienta, ¿no? Pero entendéis. Comparte muchas similitudes. Primero tiene este arma que es muy similar al arma primaria de Firefox, aunque no es tan letal, ¿no? Bueno, luego sabéis que se puede ir cambiando. Tiene las escopetas, que es para más que todo las cortas distancias. Los misiles para largas distancias y para aéreos, muy molestos. Y luego tenéis un módulo que es similar al de Firefox que os dará escudo cada vez que arqueguéis o cambiéis de arma. Así que este es muy similar ya que también es muy fácil de usar. Por ejemplo, mi novia, que no es una persona que haya jugado a videojuegos en su vida. Cuando descubrimos Super Mecha Champions ya hace unos 3 años en móvil. 3 años diría, yo creo que hasta más. Ella nunca había jugado ningún Battle Royale. O sea, se encuentra con este Battle Royale. Bueno, me encuentro yo con este Battle Royale. Le digo, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a este Battle Royale. Ella jugaba primero con Firefox, por lo que os he dicho. Y cuando se compró un mecha nuevo se pasó a trío y se quedó con trío. Y para ella siempre ha sido su mecha favorito. Por lo que os digo, es un mecha muy fácil de usar. Muy fácil para la gente nueva, que se adapte a él y poco más. Seguimos con el próximo mecha que es Arturo. Arturito no tiene ningún mecha que se le parezca. Se parece un poco a Ventorus. O sea, Ventorus se parece un poco a él. Más que todo en la movilidad. Pero no tiene ningún mecha semblante. No hay ningún mecha que tenga ni la potencia, ni la velocidad, ni la jugabilidad que tiene Arthur. Arthur es, para mí, creo que para todo el mundo, es uno de los mechas más complicados de minear debido a su falta de movilidad. Por así decirlo, aunque no es una falta, es su manera de ser. Debido a que tienes que predecir bastante bien el movimiento del enemigo para poder acertar bien sus ataques. Así que no tengo mecha con qué compararlo, así que lo siento mucho. Podría decir que es Ventorus. Ventorus se podría decir que es su primo o algo así. Arthur es Arthur y no lo vamos a poder cambiar. Siguiente mecha. Tenemos a Caramel, el mecha más pesado, por así decir. Tenemos a Caramel, el mecha troll. ¿Por qué el mecha troll? Porque hay mucha gente que se pone su skin base y aunque estés en ligas altas, la gente se la pone para trollear. Yo lo siento, pero yo también tengo que hacerlo, así que seguramente traigo un vídeo de Caramel troll. Vale, actualmente ya sabéis que Caramel se puede transformar en cañón. Es un cañón que hace daño de área. Depende si lleváis Core 1 o Core 2. Hacer un área más grande o más pequeña. Y luego tenéis su arma primaria, que ya sabéis que hace bastante daño. Su arma secundaria, que te echa un poco para atrás. Si tienes el módulo de hacer un retroceso más grande, pues te echa un poco hasta incluso más para atrás. Un mecha muy fuerte. Y su semblante, o único semblante, más que todo, porque se transforma también en cañón, es el nuevo mecha Pulsar. No se parece mucho a nivel de arma primaria, ni arma secundaria, ni movilidad. Se transforma en cañón, que es lo que vale. Vale, mira, Pulsar, ¿qué tenemos? Habré subido un vídeo hace poco de él, lo habré hecho directo seguramente también. ¿Qué tenemos de Pulsar? Primero, se transforma en un cañón, un cañón tanto de largas como cortas también se puede usar, hace bastante daño. Te puedes mover con el cañón, no como Caramel, que Caramel está puesto en el sitio y no se mueve. Aparte de esto, este cañón no hace daño en área, o sea, hace un poquito de daño en área, pero no tanto como Caramel. Es un cañón como más tipo el de Gabriel, una combinación muy dura de varios mechas. Su movilidad es muy alta, tiene una vida menor que incluso la de Caramel. La de Caramel es un poquito más tocha, Caramel es un poquito más pesado a nivel de vida también. Así que, si más o menos os gusta Caramel y queréis un mecha un poco más agresivo, este sería vuestro mecha, ¿vale? Pasamos ya con el siguiente mecha, que sería mi querido Skylar, que es el mecha que tiene más, por así decir, primos, ya que comparten banderas de juego similares. Ya sabéis, Skylar, se norma primaria, diferentes bolitas que van a ser el enemigo, se norma secundaria, en eso sí, es el único que tiene este arma, que se recupera de vida, tira su águila y luego vuelve y se recupera. Sabéis, tenéis el combat skill, la habilidad de movilidad, también tenéis guía, aunque es un poquito, es el primer vídeo que hice, es un poquito viejo, antiguo y está feo, pero bueno, si me encontráis en directo, que a veces hago directos aquí, suscribiros, suscribiros, por si acaso. Pues eso, si me encontráis en directo, me preguntáis cualquier cosa y lo resolvemos por ahí sobre Skylar, que es sobre cualquier mecha, ¿vale? ¿Cuáles mechas os recomendaría si os gusta Skylar? Si os gusta Skylar, iría a por Voltus, a por Aurora o a por Michael. Son bastante similares, Voltus tiene un ataque muy rápido, tiene una movilidad tipo dash, no es tan prolongado en el tiempo como el de Skylar, pero bueno, es un dash que también es muy rápido, sirve para posicionar, para también hacer daño, para muchas cosas. Luego su click derecho sería lanzar un rayo que hace daño también y se va acumulando con los demás rayos que tiene, y bueno, ya sabéis cómo funciona Voltus. Luego, Aurora, se podría decir que es, no sé si la hermana mayor, la hermana pequeña de Skylar, no sabría cómo decirlo, yo creo que tiene pinta de ser el mayor, ¿no? Por la cabeza que tiene. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona el primer ataque, un ataque básico con una cadencia menor, no sé si el daño es similar, creo que es un poquito mayor que el de Skylar, y luego ya sabéis el cañón este, que cañón de partículas coge y os dice buenas noches, aquí estoy yo, ya sabéis que este se puede usar también de medias largas, tenéis guía también en el canal, es muy similar, yo creo que es de los más similares de Skylar, es Aurora, su movilidad también es, bueno, bastante levadilla, no tanto como la de Skylar, pero bueno, está bastante, bastante bien, sobre todo si lo combinamos con habilidades de piloto, pero bueno, todo también está en la guía. Y luego tenemos a mi querido Michael, que también tiene una cadencia de disparo bastante similar a la de Skylar y a la de Voltus y a la de los demás. La diferencia es que Michael está más tirando a un corto alcance, aunque bueno, ya lo habéis visto, tanto en algún gameplay mío, si es que he subido alguno con Michael, tanto en la guía de Michael, que es un mecha que está bien, tanto a medias como cortas como largas, si sois buenos aportando. Ya sabéis que su habilidad de combate es también similar a la de Voltus, hace un dash, en este caso es más largo, o al menos eso es lo que yo creo, pero bueno, esto ya es cosa vuestra, tenéis gameplay, tenéis guía, tenéis muchas cosas, mucha información por internet, si os gusta Michael, o tenéis el Training Ground para probar, y si no, cada X tiempo van rotando los mechas para que lo vayáis probando, así que yo os recomiendo estos tres, Voltus, Aurora o Michael. Alguno de los tres os acabará gustando. Y luego como último mecha que nos regalan es Hostile, como veis lo tengo a nivel 6, no lo he jugado mucho, lo he jugado bastante más en móvil, pero bueno, es un mecha que está considerado, al menos para mí, yo creo que es un mecha bastante complicado de jugar, no súper complicado, pero es un poquito más complicado que por ejemplo, Skylark, Voltus, más de todo, por la predicción que tienes que hacer también otra vez, del movimiento del enemigo, ya que su proyectil no es muy muy largo, que es un mecha muy pesado, eso sí, mecha que va a aguantar bastante, y bueno, creo que es un buen mecha, aunque yo no soy mucho de jugarlo, y con cuál lo compararía, pues con el único que hay, que es el Norten Knight. Norten Knight no tiene tanta vida como él, pero tiene su escudo, que bueno, le sirve como de vida secundaria, por así decirlo, no el escudo del mecha, sino el escudo del escudo. Su arma primaria es bastante similar a la de Hostile, ya que tira tres bolas, las pequeñitas y una grande por en medio, bueno, luego tienes escudo, que también hace bastante daño, y si luego optimizas bien el escudo, tanto la recuperación, como a la hora de tirar el escudo, todo eso, todo eso vale, todo eso cuenta, así que yo recomendaría este mecha si te gusta Hostile. Y ahora pasamos al apartado de mechas especiales, o mechas únicos, por así decir, en este apartado entrarían todos los demás mechas, que no son parecidos a los demás, y que yo creo que merecen, por así decir, estar separados, porque los otros sí que tienen una similitud, pero estos no. Super Mecha Champions lleva un tiempo ya subiéndole muchos atributos, ha hecho muchos buff a Andromeda, todavía no es suficiente, pero yo creo que no es suficiente por el simple hecho de que la misma comunidad no quiere jugar Andromeda, ya no tan solo por el tema de movilidad, sino también por el tema de, no quiero jugar Andromeda porque es más complicado de lo normal, o sea, tú no puedes comparar jugar con un Skylar, por ejemplo, y jugar con un Andromeda, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni Huracán, nada, nada, ningún mecha tiene que ver con Andromeda, bueno, alguno que todo se parecerá seguro, pero ya te digo yo que la manera de pelear con Andromeda no tiene ningún otro mecha, y ese es el problema por el que está pasando ahora mismo este mecha, que la gente que lo juega la ama, obviamente, pero hay mucha gente que no quiere invertir el tiempo suficiente, como para poder mainearla, y por lo tanto poder ser bueno con ese mecha, considero que este es uno de los mechas bastante complicados de mainear, no sabéis, su arma secundaria es una jabalina, su arma primaria, pues son las flechas de la ballesta que está aquí, anteriormente esa jabalina estuneaba, ahora simplemente se adhiera al enemigo y explota, y bueno, luego si tienes el Core 2, recuperas el fuel, y como en el Core 1, esta jabalina es casi de manera automática, como los misiles de Huracán, pues va dirigida al enemigo si está bastante cerca, luego tenemos a Gabriel, es un mega complicado también de jugar, si eres de móvil va a ser simple y complicado, ya que vas a tener que tener un buen aim con los dedos, no sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que hacer bien para poder apuntar, y luego hacer el juego de cambio de cámara, cambio de estado normal a estado cañón, luego posicionarte bien, buscar bien los ángulos, es toda una movida, si eres bueno y lo maineas, vas a ser el mejor seguramente, vas a hacer mucho daño, vas a ser muy demandado, por así decir, o sea, no demandado de que te demanden, sino demandado de que quieran jugar contigo. Por otro lado, tenemos a Doomlight, también un mecha muy único, ya que no hay otros mechas que tengan fotones, ni torretas, y pongan escudos como este, un mecha también muy guarro, un mecha odiado por mucha gente, y que no hace falta tener mucha habilidad, para poder ganar las partidas, eso también es algo muy, muy, muy importante, ya que bueno, no hace falta que tengas muchas manos, para poder jugar con Doomlight. Pasamos ya rápidamente con el siguiente, que sería Firestar, uno de los mechas, únicos también, porque hace daño por quemadura, con su arma primaria, y luego tiene un lanzallamas, como arma secundaria, y luego también se transforma en bolita, y te puede dar un golpe con la bola, y maliste. Es un mecha que también, yo considero que es difícil de jugar, no sé qué le faltará, no sé si le falta movilidad, siento que le falta algo, y por eso es que la gente no lo está jugando, porque de ser bueno y fuerte, es fuerte, y bueno, pero hay algo que la gente no le llama, y no juega con él, pero no sé el qué, ahora mismo. Es un mecha complicado también, al menos para mí lo es, pero poco más, pasamos rápidamente al siguiente, y estamos con Huracán, uno de los, quizás uno de los mechas más complicados de jugar, para todos los gente nueva, no tiene ninguna semblancia con mechas que estén de los primeros, o sea, de los nuevos me refiero, o sea, de los que os regalan, quería decir. Huracán no tiene ningún parecido con los mechas que os regalan, puede ser hasta incluso bastante más jodido jugarlo, ya que tienes que saber y aprender la manera de transformarte, cómo volar, etcétera, etcétera, tenéis una guía en el canal también, por si sois nuevos, seguramente tendréis que ver la guía, varias veces, igualmente si la vais a ver, verla hasta el final, por favor. Forma primaria son un montón de balitas que tira, tiene como 200 de cargador, si no me equivoco, 150, que se puede emplear hasta 200, y luego su arma secundaria son unos misiles que van tres dirigidos, si tienes el módulo pertinente.